¡Cómo! ¡Oye! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Todo el mundo está invitado! ¡Rom! ¡Rom! ¡Elegantísima Deli Madrid! Protagoniza el nuevo videoclip del grupo AKS A ritmo de reggaetón Vamos a ver a la elegantísima El nuevo peruano AKS nos presentó su videoclip Protagonizado por la modelo Deli Madrid Cuya participación, según ellos, ha permitido al dúo Entrar al mercado mexicano Es una chica talentosa Bonita, simpática Y creo que se presta como para salir en el video Aparte que gracias a su imagen Ha sido también el video bien recibido en México Mira, sinceramente yo Antes, yo a Deli la conocí el día de la grabación Como que Yo tenía otra imagen en Deli Hasta el día Un poco, sí, un poco sobrada No me caía muy bien Así me caía chinchosa la mujer No, no, bien, bien, bien canchera Sí, cancheraza y... No, en serio Sí, tiene su recorrido Y bueno, pues chévere, ¿no? Nos ha ayudado bastante para que el video salga muy bonito Tremendos Tremendos A, K, S, ¿no? No sé si le están levantando a Deli Madrid Bueno, son opiniones Se ríen Los chicos están jugando No se dan cuenta Bueno, a Jera Bueno, a Jera